... Muy buenos días, mis tenientes. Bienvenidos a Primera Hora 15N Plus, ya retomando nuestra programación normal, ordinaria, luego del proceso electoral que estuvimos formando parte de la cadena Ecuador Elige entre el día domingo que se desarrolló el proceso electoral y el día de ayer en la mañana. Así que bienvenidos de nuevo a Primera Hora. El día de hoy tendremos los siguientes invitados para tratar también los siguientes temas. Tendremos a Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión, para evidentemente evaluar los resultados electorales del día domingo. Tendremos al señor secretario nacional del Aguas en Agua, Walter Solís, para hablar sobre algo que durante mucho tiempo hemos venido insistiendo, hemos venido monitoreando y si se quiere hemos venido exigiendo sobre el dragado del río Guayas. Y cerraremos con Fernando Carrión, experto en seguridad y académico de la Flaxo, para hablar sobre la realidad carcelaria o de los centros de rehabilitación en el país. Recordamos amigos televidentes que pueden seguir nuestra programación, nos pueden seguir, ¿no? en nuestro Twitter, arroba Rabascal Carlos. Le damos la bienvenida al señor secretario nacional del Agua, Walter Solís. Señor secretario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ingeniero Rabascal, buenos días a los televidentes. Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de seguir la entrevista que tuvo con el señor vicepresidente de la República, electo ahora al ingeniero Jorge Glass, en el cual una de las preocupaciones evidentes y que le ha dado seguimiento personalmente, era el tema del dragado del río Guayas. Ese dragado en este momento ya está contratado, también fue uno de los compromisos del señor vicepresidente en la entrevista, en esta entrevista, luego dar la rendición respecto a qué se había hecho. Fue inmediato, todo un proceso inmediato que lo hicimos conjuntamente con quien tenía la competencia. La competencia del dragado, el año pasado fue entregada a los consejos provinciales, para lo cual el Estado ecuatoriano tampoco los ha dejado solos, hicimos la entrega de cuatro dragas que están de propiedades en agua, a los consejos provinciales de Manaví, los ríos, el oro y Guayas. Cinco millones de dólares promedio cada draga, pero estas ya tienen ciertos trabajos que ya están, que deben ejecutarse hasta el año 2014, 2015. Y en este tema en particular, pues, hemos firmado un convenio con la prefectura del Guayas para intervenir como gobierno nacional en esta competencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El dragado va a comprender dos partes. Primero, el Islote del Palmar. El Islote del Palmar tiene una formación que lo único que vemos son las 16 hectáreas de la cumbre, pero en realidad es un cerro, es una montaña. Yo siempre digo, no es un iceberg que está flotando. Son 16 hectáreas que tiene el Islote del Palmar. Son 16 hectáreas. Señor secretario, mientras vamos nosotros conversando sobre este tema y explicándole a la ciudadanía, vamos a ver también imágenes. Así que, Freddy, cuando quieras, nos pones las imágenes para poncharlas mientras nosotros vamos conversando, por favor. Sí, exactamente. Entonces, el Islote del Palmar no está flotando, eso es lo importante. Es una montaña que se ha formado desde el año 59, ya había evidencia de la formación. Eso significa que no puede desaparecer, tendrá que quedarse ahí el islote. Totalmente. No desaparece el islote del Palmar. Más bien se trabaja sobre el islote. Ahí estamos viendo en las tomas la forma como la Armada del Ecuador, que es la que mayor experiencia tiene en estos temas en nuestro país, va a ejecutar. Primero tenemos que confinar el islote. Estas 16 hectáreas deben ser confinadas a fin de que el material que se va a depositar sobre este islote, que es alrededor, si sacamos nosotros el término futbolero, es como rellenar 45 veces el monumental, 45 canchas del monumental a un metro y medio. Esto es más o menos la primera parte, 1.300.000 metros cúbicos de material. Entonces, este llenado de geotubos, que es el perímetro, es el cerramiento, para evitar que se riegue el material que va a ser bombeado desde la zona de la primera fase de los 300.000 metros cúbicos, es entre la puntilla y el islote del Palmar. Una zona que incluso ayer en unas noticias veía que en Baja Mar estaban haciendo deporte en esta zona, porque está totalmente asolvada, pues hay sedimentos, se puede caminar sobre esta zona. Entonces, vamos a sacar todo esto. Entonces, termina siendo tierra firme. Totalmente, porque esto sirve para relleno hidráulico de muchas zonas bajas. Y es una de las condiciones que vamos a implementar también, rellenar ciertos sectores en Durán. El Recreo, por ejemplo, es uno de los botaderos. Otros sectores, aquí en la vía Guayaquil Terminal Terrestre Pascuales, el sector de los terrenos del ISFA, donde eran arrozales anteriormente, tenemos cuatro metros de alto para rellenar. Estos son los geotubos que van a ser llenados en el perímetro total, ¿no? Esto evitará que el material se vaya nuevamente y se sedimenta. ¿A la ría? Al río, exactamente. De ahí vienen cuatro geoestructuras donde se depositarán, estas celdas, se depositarán los 300 mil metros cúbicos de material. Y esto que estamos viendo aquí es para los taludes que van a ser colocados en hormigón para evitar también la erosión, producto de lluvia, producto de la misma acción de las mareas, pues evitar la erosión de los taludes del islote. Este es el primer trabajo de 300 mil metros cúbicos. Está contratado con la Armada del Ecuador. Ya se empezó a ejecutar, ahí vemos el área del dragado. Ese es el islote del Palmar, ¿verdad? Ese es el islote del Palmar, esas son las 16 hectáreas. Que está entre la puntilla. La puntilla. Y Guayaquil. Y el puente es la parte de arriba, ¿no? Claro. Esta es la primera parte, la SPON, la Escuela Politécnica del Litoral, va a ejecutar la fiscalización y la supervisión. Y estos estudios fueron entregados por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Recordemos también, Carlos, esta es la draga que va a estar funcionando y va a estar trabajando en el sector. La draga es estacionaria, no es un barco una draga. O sea, no es navegable. Así es. Exactamente, no es un barco. Entonces, tenemos que buscar las zonas, hemos hecho pruebas durante estas dos últimas semanas, la zona donde vamos a colocar la draga, porque deben estar en zonas donde permita la marea hacer este trabajo que estamos viendo. Si está muy cerca, no va a permitir hacer este trabajo de succionar el material y depositarlo sobre el islote del Palmar. Esto es básicamente el trabajo, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ya ubicamos el sitio, ya la draga se retira para primero empezar con el tema de los geotubos, el cerramiento. Y después viene la descarga del sedimento para rellenar zonas bajas. Y que la descarga es exactamente lo que usted está viendo en la pantalla, Carlos. Este es el trabajo, este es el trabajo que ya ha hecho la Armada en otros sectores, tiene gran experiencia y se va a dedicar a este tema en la primera etapa. Esto básicamente la descarga va a ser en Durán, ¿no? No, esta descarga primera es sobre el islote del Palmar. Sobre el islote. Sí, los 300 mil metros cúbicos de material. Para consolidar la superficie. Consolidamos. ¿Y por qué se consolida? Recordemos de dónde nace también este tema. Nace que hace dos años aves migratorias llegaban al islote del Palmar y ponían en riesgo la aviación del aeropuerto José Joaquín Tolmedo. Claro. ¿No es cierto? Aquí nace todo este tema. Bueno, recordemos que el aeropuerto José Joaquín Tolmedo es uno de los aeropuertos es el primero en el mundo en su categoría, entre 3 y 5 millones de pasajeros. Entonces, teníamos que primero salvaguardar la integridad, el tema de seguridad. Uno de los aeropuertos más galardonados del mundo. Y luego, como consecuencia de esto, pues ya se determina que en realidad es un trabajo importante que hay que hacer. La dimensión, para tangibilizar, la dimensión del trabajo se lo ve gigantesco. Ahora, una pregunta, 16 hectáreas del islote Palmar, con todo este trabajo, me dice, esto ya no es un suelo blando, sino que además es un cerro, es decir, cuya estructura está hacia el fondo del río. Esto significaría que después del trabajo del dragado, el islote Palmar queda consolidado. ¿Qué pasa con la navegabilidad de esa zona del río? Bueno, se mejora pues totalmente, no es cierto, vamos a generar que en Bajamar vamos a tener dos metros de posibilidad de navegación en este sector donde se ve totalmente asolvado entre la puntilla y el islote y en Altamar subirá a seis metros promedio, no es cierto, en Pleamar, como le llaman. Entonces, esto es la primera parte. La segunda parte corresponde a un trabajo de tres años promedio, que es sacar tres millones y medio de metros cúbicos de material. Bastante. Eso es mucho, eso es, yo siempre hablo, para que tengamos una referencia, la primera parte sería como 45 canchas del Estadio Monumental rellenadas a un metro y medio, esta sería como 500 canchas del Estadio Monumental. Usted se la está tomando con Barcelona, creo, quiere que desaparezca esa cancha, pero bueno, en todo caso. Si lo podemos enviar en todo el material allá también sería muy bueno. Bueno, entonces, en todo caso, Carlos, este segundo trabajo además va a ser constante y continuo. Durante estos tres años. Exactamente, primero los 11 meses de la primera etapa, donde retiraremos los 300 mil metros cúbicos y pondremos sobre el islote del Palmar, y luego los 3 millones y medio de metros cúbicos, los estudios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos determinan así, estamos haciendo actualización, recordará como tiene influencia de la marea, pues este estuario, tenemos que ir actualizando estos estudios, lo estamos haciendo en este momento, pero la segunda etapa se traslapa con la primera, a finales de año ya tendremos contratada la segunda etapa, que corresponde a retirar 3 millones y medio de metros cúbicos de material que están en este momento. Pero esos 3 millones, señor Secretario, que se retiraría en los próximos 3 años, si bien provienen, ¿de qué zonas provienen? Porque es bastante. Es, recordemos como se veía en las gráficas, el islote del Palmar es un cerro, es del otro lado del cerro, ya para el lado que queda entre Guayaquil y el islote del Palmar, ¿no es que se va a sedimentar? ¿Por qué? Porque tenemos deforestación, aguas arriba, porque tenemos influencia de mareas, entonces lo que vamos a hacer es dejar una draga constante, va a ser entregada esta draga al Consejo Provincial, la fabricaremos si hay la posibilidad de fabricarla en el país, Astinave nos está fabricando en este momento 5 dragas, las anteriores también las fabricó Astinave, que es empresa nacional, si no tendremos que comprarla en el exterior, para hacer primero el trabajo de dragado de estos 3 millones y medio de metros cúbicos, que vamos a colocarlos en las zonas bajas de Durán y en la zona del IFA posiblemente, y luego que se quede constantemente trabajando en el sector del estuario del río Guayaquil. Ya como mantenimiento. Como mantenimiento, porque eso es lo que no ha habido, desde el año 59 hay evidencia que el islote del Palmar se está formando, hoy mismo sale en un diario de circulación nacional, el editorial, donde habla muy bien del tema del dragado, pero también que esto debió haberse hecho hace muchos años, estamos hablando de 51 años, 52 años atrás. Si estamos hablando del año 59, yo nací en el 60, imagínense, estamos hablando casi un poquito, un año más que mi edad. Y ya había evidencias, ya hay fotografías de la formación del islote, y no se hizo nada, porque le llamamos París Chiquito a la zona de Vinces, por la influencia que tenía de la zona cacautera, la zona bananera de los ríos, sacaban sus productos a través del río, y que luego ya no se ha podido navegar en este río. Es producto de esta sedimentación que existe, que nadie se quiso hacer cargo, aquí está claramente en el editorial, nadie se había hecho cargo, pero ahora un gobierno responsable pues... Ahora, una vez ya he hecho el dragado, te me dices, se recupera la navegabilidad, me ha dado ciertos parámetros de profundidad, etcétera. Es decir, para que nuestros amigos puedan entender, y yo también, por cierto, qué tipo de navegabilidad podemos tener una vez hecho el dragado. Bueno, yo estimo que la de pequeño calado, definitivamente, la de pequeño calado, la que permite la pesca en estos sectores, la que permite el transporte fluvial al aguas arriba, pero no solo queda ahí el trabajo, Carlos, lo importante en esto es complementar con otras instituciones, como lo estamos haciendo con la prefectura, interviniendo en su competencia mediante un convenio, con el MAE, por ejemplo, el tema de reforestación de las cuencas altas. Es que si no se hace eso, de nada sirve, porque esto sería un botadero de plata de todos los tiempos, porque la solución definitiva es la reforestación. Bueno, tenemos tres soluciones que en realidad son los megaproyectos que está construyendo el gobierno nacional a través de la Cenagua, que son 16 hasta el año 2016, que permitirán el control de inundaciones, estamos haciendo bulu bulu, cañar naranjal, estamos en estudios, este año vamos a iniciar los estudios del proyecto Bimbagua, que es Vinces, Babahoyo, Guayaquil, para evitar precisamente esto, controlar inundaciones, pero también necesitamos aguas arriba la reforestación, hemos estado sometidos los últimos 30 años a un proceso impresionante de deforestación en las cuencas altas y abajo el dragado que lo estamos haciendo en este momento. O sea, es todo un complemento, todo un trabajo de varias instituciones y, bueno, en la visita que hicimos hace poco tiempo, hicimos la socialización con la prensa, con alcaldes de diferentes cantones, estuvo el alcalde Durán, un delegado del alcalde de San Borondón, delegados de la alcaldía de Guayaquil, porque es un tema que a todos nos compete, el tema del dragado del río Guayas nos compete a todos, si es que no hacemos esto, esto es como un vaso, un vaso lo llenamos de arena y queremos verter la misma cantidad de agua sobre este vaso, pues va a buscar donde salir y va a erosionar las orillas y genera las inundaciones. El año pasado ya tuvimos inundaciones en el sector de La Puntilla, en el sector del mall, estuve viendo, hay imágenes, incluso con motos acuáticas sacó la gente en el periodo de invierno. Entonces, todo este proceso vamos a mitigar con el trabajo que vamos a hacer en conjunto con la prefectura, la Armada del Ecuador y la Escuela Politécnica. Definitivamente. Señor Secretario, muchas gracias y muchas gracias también por la paciencia porque yo he venido insistiendo desde que usted se posicionó en el Secretario Nacional de Agua porque la verdad que antes no había interlocutor. Muchas gracias a usted por, primero, haber escuchado, segundo, por haber tenido la paciencia de tanta insistencia y tercero, porque ya se ven resultados en términos de ejecución. Muchas gracias, señor Secretario. A la hora de un compromiso, primer compromiso cumplido, el señor Vicepresidente Glass estuvo en su entrevista y lo determinó así y estamos cumpliendo. Muchas gracias. Nosotros hemos estado con el señor Secretario Nacional del Agua, Walter Solís, con quien hemos conversado sobre los trabajos de dragado del río de Guayas, una aspiración, un anhelo de todos los guayasenses desde el año de 1959, hoy una realidad. Lo que significa que cuando se quiere, se puede y cuando se monitorea, se consiguen resultados tremendamente efectivos. Una pausa y regresamos de inmediato.